Y la liberación, digamos, o la supresión de las restricciones a esta movilidad que estamos viendo hasta ahora, pues obviamente tenemos también que ir modificando un poco algunos de los indicadores, que además esos nuevos indicadores son fundamentales para garantizar una buena supervisión, un buen seguimiento de la evolución de la epidemia en las fases siguientes. Fases que, como saben, esta tarde se notificará. Ahora mismo estamos terminando de evaluar toda la situación en las diferentes comunidades autónomas de acuerdo a las solicitudes que han hecho para cambio o tránsito de una fase a otra. Y esta tarde se dará la información de esa área una vez terminada esa valoración. A día de hoy, como todas las mañanas, damos los datos nuevos. Son 549, lo que representa un incremento del 0,24 respecto a ayer. Los que recuerden los datos de ayer y de antes de ayer verán que llevamos ya dos o tres días con un pequeño incremento o una estabilización, con alguna pequeña subida en el número de datos. De hecho, hemos estado varios días con alrededor de los 400 y últimamente estamos con alrededor de los 500 estos últimos dos días. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo que se notifican 529 casos, también se han notificado, por ejemplo, a día de hoy, 367 nuevos profesionales sanitarios. El total de profesionales sanitarios notificados es de 50.455. En muchos de estos casos, en nuevos profesionales sanitarios, se diagnostican con pruebas serológicas, las pruebas que detectan las defensas que generamos contra el virus, pero muchos otros, una gran parte, de hecho probablemente más, se están diagnosticando por PCR, la prueba que detecta una infección real. Esto forma parte del esfuerzo que las comunidades autónomas tienen que hacer para garantizar que se previenen los riesgos en estas fases a las que nos dirigimos en los próximos días y semanas. Por lo tanto, todo ese esfuerzo implica una sobredetección comparado con los periodos anteriores. Son casos, obviamente, pero mejor detectados que en los periodos anteriores, tanto en algunos colectivos de interés como en la población general. Si se dan cuenta, los 367 nuevos profesionales sanitarios, aunque no todos sean por PCR, el porcentaje se ha representado una parte muy importante de ese número de nuevos casos que hemos visto en estos últimos días. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta variabilidad, de esta pequeña ondulación hacia arriba que estamos observando. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación, porque una parte importante puede deberse a eso. Luego veremos una gráfica en la que vemos todavía el margen que tenemos de detección de casos o que hemos tenido hasta ahora, porque ahora lo cierto es que la transmisión es realmente pequeña. Por otro lado, al margen de los 549 nuevos casos, tenemos 138 nuevos fallecidos. Es un número menor que el que vimos ayer, ayer eran 217. Y volvemos de nuevo a esos entre 100 y 200 casos que hemos estado viendo durante prácticamente toda la semana pasada o gran parte de la semana pasada y gran parte de esta. Estamos en la misma evolución. Las cosas van poco más o menos como se esperaba. Con estas variaciones, debido a las intensificaciones en algunas de las acciones que se realizan para garantizar una buena capacidad de respuesta en las siguientes fases, pero lo cierto es que la evolución de la epidemia hasta ahora no hay ningún indicio que nos indique que ha cambiado sustancialmente. Si le parece bien, y podemos poner una de las gráficas que hemos traído hoy, esta gráfica muestra, por así decir, la concordancia entre lo que se ha detectado en cada comunidad autónoma durante todo el periodo de la epidemia, a través de las PCR y los análisis que hemos hecho en toda la población, y el número o la incidencia que debíamos haber identificado, si hubiéramos detectado absolutamente todos los casos que nos muestra el estudio de seroprevalencia del que hemos hablado estos días, si hubiéramos detectado todos los casos que nos muestra ese estudio. Esto, como ven, hay una comunidad autónoma que destaca, es la Rioja. La Rioja es la comunidad autónoma que ha tenido mayor incidencia según los datos que notificaba, es decir, que detectaban y notificaban, ha tenido una incidencia muy superior al resto de las comunidades autónomas, pero eso no significaba, después de conocer los resultados del estudio de seroprevalencia, que la Rioja hubiera tenido una incidencia real, no detectada, porque ya saben que no se detectan todos los casos que no van a los servicios asistenciales, no significaba que tuvieran una incidencia real mayor, sino que estaban haciendo una detección muy superior a la que realizaban otras comunidades autónomas. De hecho, la Rioja ha detectado alrededor del 40% de los casos reales de infección que ha habido en su comunidad autónoma. El resto de las comunidades autónomas han tenido menor capacidad de detección, entre otras cosas también por el volumen de la epidemia en ellas mismas, no es un problema del sistema, sino es un problema de cómo ha evolucionado la epidemia y por lo tanto eso implica también una sobrecarga de los servicios que en algunos momentos tienen que tener un respiro y tienen que decidir qué acción es la prioritaria. Y en esta gráfica lo que sí que se observa es que aunque la capacidad de detección global ha estado en alrededor del 11, 10, 11% con cierta variabilidad, esto muestra que sí que nos ha servido lo que hemos detectado para seguir correctamente la epidemia. Si ven, el que estén todos alineados alrededor de esa línea negra que se ve, implica que la correlación entre lo que el estudio de seroprevalencia indica que ha habido y lo que realmente hemos detectado, aunque haya sido un 10% menos o un 10% únicamente, un 11, 12, implica que sí que con lo que hemos obtenido era suficientemente bueno como para dar seguimiento correcto a la epidemia. Y esto es importante. Además, si ponen la otra diapositiva, también verán que la letalidad, que es un parámetro que nos da una indicación mucho más tardía de la evolución de la epidemia, pero que también es importante para hacerlo, mantiene esta misma correlación. Verán, por ejemplo, que la Rioja está en la misma situación, apenas se ve, es el puntito claro que se ve en la parte más alta de la gráfica, ha tenido la misma situación tanto para el número de casos como para la letalidad, como podríamos esperar. Y luego podemos ver que la letalidad real de la epidemia, si consideramos el total de casos infectados, no es en torno a ese promedio del 11 y pico, casi el 12% que estamos valorando según lo detectado, sino que se encuentra en torno al 1%, una vez que consideramos todos los casos realmente infectados que hemos conocido a través del estudio de seroprevalencia. En todo caso, las cifras que seguiremos dando, tanto de letalidad como de hospitalización como de UCIs, se seguirán dando en el futuro, en los próximos días, a partir de la semana que viene, en la que, si no me equivoco, es probable que cambiemos, además de los parámetros, los indicadores de interés, incluso es muy posible que cambiemos la hora de dar los datos porque vamos a tratar de compaginarla con los días naturales de 0 horas a 24 horas. Ahora mismo estábamos dando de 20 horas a 19,59 horas. Lo cual va a hacer que algunos de estos parámetros que estamos dando ahora y que sabemos por el estudio de seroprevalencia, que son, por supuesto, mucho menores, pero nuestros datos van a seguir manteniendo una cierta consistencia con lo que se ha estado informando hasta ahora. Y, sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muy bien, pues vamos a ello. Querríamos, en cualquier caso, añadir alguna información sobre lo que es la agenda prevista del día, también de cara a la opinión pública y a los medios de comunicación. Estamos en horas en las que los responsables del Ministerio van a mantener reuniones todavía con distintas comunidades. Esta tarde, después de la comida, habrá una reunión del Consejo Interterritorial para comunicar las distintas decisiones después de la deliberación técnica que hayan de tener ustedes sobre los datos aportados por cada comunidad. Y, posteriormente, al igual que ocurrió el pasado viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ofrecerán una rueda de prensa para comunicar las decisiones adoptadas en función del análisis técnico de la documentación presentada. El viernes pasado fue en torno a las siete y algo de la tarde. Pensemos que pudiera tener un ritmo parecido también en la tarde de hoy, de tal manera que toda la información sobre las fases será aclarada a lo largo de la tarde en esta rueda de prensa de la que ya les hablamos. Dicho esto, pasamos a las preguntas de la jornada. Hay algunas muy técnicas. Doctor Fernando Simón, por ejemplo, le preguntan, Onda Cero, ¿puede darnos su opinión sobre las viseras o protectores de vinilo que están proliferando en las calles? ¿Son seguras sin mascarilla? ¿La recomiendan? Y también le pregunta, ¿qué datos manejan sobre reinfecciones? Bueno, en cuanto a las viseras, yo creo que ya conocemos todos los mecanismos por los que se transmite este virus. Todo este tipo de viseras, cualquier cosa que evita que las gotas que exhalamos al toser, al estornudar, porque incluso al hablar, en algunos casos, pero no es lo más frecuente porque al hablar son más pequeñas, todo lo que evite que esas gotas lleguen a otras personas o lleguen a superficies con las que van a estar en contacto inmediatamente, otras personas favorecen una reducción de la transmisión. Probablemente no son el mecanismo más perfecto para reducir los riesgos de que una persona infecte a otros. Probablemente tampoco son el mecanismo más perfecto para que una persona no se infecte. Recuerden que también a través de las manos se pueden infectar, pero sí que es cierto que de alguna forma reducen los riesgos. Yo creo que lo que buscamos aquí ahora mismo es la reducción de riesgos al máximo. Una mascarilla reduce, una visera reduce menos, pero puede ayudar. Lo que no podemos pretender es que estas viseras que reducen menos se utilicen en algunos ambientes o por algunas personas que necesitan una protección de alto nivel. Pero a mí no me parecen ni bien ni mal. Yo creo que es una medida más de protección que quien no tenga acceso a la mascarilla o no le resulte fácil llevar una mascarilla. A mí me parece correcto que se utilicen. No tengo una opinión especialmente formada al respecto, salvo saber que algo sí que reducen los riesgos. En cuanto a las reinfecciones, no tenemos una información muy sólida. Hay algunos estudios científicos que se han publicado en los que se plantea la hipótesis de estas posibles reinfecciones, pero la verdad es que la evidencia no acaba de ser muy clara. No se está seguro si son reinfecciones, si son reactivaciones de infecciones antiguas que no se han terminado de curar, si son personas que simplemente no han aclarado la PCR completamente y que en algún momento se ha podido no detectar. No tenemos una información muy sólida. Personalmente creo que con todo el número de casos que hay en el mundo, más de cuatro millones si no recuerdo mal, es posible que algún caso haya tenido alguna reinfección, porque la reinfección implica que no has generado inmunidad suficiente para protegerte contra el virus. Y entre cuatro millones de casos que ha habido notificados. Ya ven que en España solo hemos tenido muchísimos más no notificados. Pero si tenemos cuatro millones de casos notificados en el mundo, siempre hay margen para que en todo ese volumen haya habido algunos casos que por alguna razón, alguna patología previa, un estado de monosupresión, un estado en el que la producción de proteínas no es la adecuada. El estado, la razón por la que sea que alguna de esas personas no haya desarrollado la inmunidad que debería desarrollar. En el estudio de seroprevalencia se ha detectado un porcentaje, no recuerdo ahora mismo cuáles, de personas que han tenido infecciones previas diagnosticadas con PCR y un porcentaje no muy grande no se les ha identificado anticuerpos, no se les ha identificado esas defensas. Es cierto que eso hay que valorarlo con mucho cuidado porque son estudios, son resultados preliminares los que se han dado, tenemos que esperar a que salgan los resultados definitivos y además el que no se hayan detectado los anticuerpos con esas pruebas que se han hecho hasta ahora tampoco implica que realmente no los tengan al 100%, con lo cual hay que tener cuidado. Sí que parece que las reinfecciones de existir son muy poco probables, pero mucho más no puedo decirles. Antena 3 Noticias insiste sobre cuestiones relacionadas con las mascarillas. Usted recomienda la distancia social como mejor medida de protección, pero en caso de tener que usar mascarilla, ¿cuál es la adecuada? ¿Deberíamos llevar mascarillas quirúrgicas o del tipo FFP2? Supongo que se refiere al público en general, a la ciudadanía en general. Sí, sí, me imagino que sí. Vamos a ver, las mascarillas todas protegen en ambas direcciones, tanto para aquel que está infectado que no infecta a los demás o para aquellos que están infectados que no infecten al que la lleva, pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra y mejor son algunos puntos porcentuales de prevención de riesgo. Por lo tanto, esto hay que valorarlo no solamente en cuanto a quién la lleva y cuál es el objetivo de llevarla, sino también en cuanto a la vulnerabilidad de estas personas. Cuando hay que proteger a alguien al 100%, por supuesto que buscamos la mejor mascarilla. Si lo que queremos es proteger a una persona altamente vulnerable, buscaremos mascarillas que prevengan la infección del que la lleva al máximo. Esas son mascarillas FFP2. Pero sí que es cierto que no están recomendadas para la población general si la llevan bien. Yo no tengo, no me parece ni mal ni bien que la lleven o no, pero no es una recomendación generalizada utilizar mascarillas FFP2 para la población en general. Lo que nos interesa es que la población en general, ante el riesgo de que alguno pueda tener síntomas, no transmita a los demás. Con lo cual, no sería una recomendación generalizada, pero bueno, quien la lleve, pues la lleva. Sí que sería importante hasta cierto punto el que la lleve una persona vulnerable. Pero si no la tiene, una mascarilla quirúrgica le protege no exactamente igual, pero no está lejos del nivel de protección que proporciona una mascarilla FFP2. Por lo tanto, las mascarillas quirúrgicas que son mucho más llevaderas, además son mucho más asequibles, son probablemente la mascarilla más útil cuando hablamos de la gestión de los contagios poblacionales. Entre otras cosas, porque lo que nos interesa no es tanto proteger a cada individuo, salvo esos vulnerables, sino evitar que si un individuo tiene sintomatología vaya a infectar a otros. Por lo tanto, las mascarillas higienizadas o higiénicas que se han propuesto que tienen una mezcla de los componentes de las FFP2 y de las quirúrgicas o las mascarillas quirúrgicas serían probablemente las que serían más útiles a nivel poblacional, pero a mí me parece bien que la gente si tiene a mano una mascarilla FFP2 que la utilice, desde luego le va a proteger a él y va a proteger también de cierta manera a los demás si esa persona tiene sintomatología, aunque con un porcentaje algo menor que las quirúrgicas. No tengo, esa es mi opinión, es cierto que hay diferentes grupos que a lo mejor son un poco más exigentes en cuanto al nivel de protección y que probablemente coincide con aquellos que trabajan con grupos vulnerables, pero lo cierto es que las mascarillas hasta cierto punto todas protegen de alguna manera. 65ymas.com le pregunta en los casos de personas mayores que han superado el coronavirus, ¿cuáles son las secuelas más comunes que se han detectado hasta la fecha? No lo sé, no he hecho una búsqueda bibliográfica importante sobre este tema porque estamos con mil factores, lo poco que hemos mirado o lo poco que yo he leído o que me han resumido mis colaboradores, sí que sabemos que hasta cierto punto los cuadros neumónicos pueden producir cierto grado de fibrosis pulmonar, lo que quiere decir que puede haber alguna pequeña restricción ventilatoria en el futuro, no muy grave, y la verdad es que no les puedo decir mucho más, sí que si les parece bien hacerme la pregunta de nuevo mañana, esta misma tarde me lo estudio. Y M Médico dice, hay seguros privados de salud que están ofreciendo pruebas por 30 euros que informan a sus asegurados de si tienen anticuerpos, ¿cree que es una política correcta? ¿Puede dar una falsa sensación de seguridad? Yo creo que puede dar una falsa sensación de seguridad. Primero, no sé, en cuanto a la parte comercial no voy a entrar, pero sí que es cierto que las pruebas de anticuerpos sabemos que se tienen que valorar con mucho cuidado y con mucha prudencia, los resultados no son en una gran parte de los casos concluyentes, los resultados negativos no son tampoco concluyentes a no ser que exista una sensibilidad del 100% y sabemos que las pruebas serológicas no tienen una sensibilidad del 100%, la sensibilidad es la capacidad del test de detectar los casos positivos. Podemos detectar todos los casos positivos, pero también podemos detectar entre los positivos algunos que sean negativos y podemos detectar todos los casos negativos, pero entre los casos negativos que se nos queden algunos positivos. Esto pasa cuando la sensibilidad no es del 100%. En una población en la que la incidencia es muy baja, como lo es ahora en la población general, un valor predictivo positivo alto no es posible. Un valor predictivo negativo es más alto, pero seguimos teniendo riesgo de que algunos de esos casos no sean realmente negativos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la interpretación, hay que evaluarlo junto con la clínica y mi posición personal es que esto debería estar asociado a un criterio clínico y sobre todo a unos mecanismos adecuados para la toma a cargo de aquellos que puedan dar positivo. Un tese lógico positivo implicaría a priori la necesidad si hay sintomatología hacer una prueba de PCR que ya no es tan sencilla y además implicaría una toma a cargo de estos pacientes y eso se debe hacer correctamente. Si los servicios donde van a hacerse las pruebas permiten que todo esto se haga bien y están bien coordinados con las comunidades autónomas no tengo nada que decir pero ya hay una orden ministerial en la que se solicita que cualquier persona que haga pruebas diagnósticas debería estar bien coordinada con la comunidad autónoma. Preguntan a qué se debe que comunidades como Andalucía Aragón o Murcia tengan números reproductivos por encima de uno. Redacción médica sobre esta cuestión pregunta si esto apunta a un riesgo en el aumento de la transmisión de la enfermedad que comenzara en la fase 1 con un índice reproductivo por encima del 1 y hayan aumentado según hayan pasado los días y añade con la preocupación actual por sustentar la economía es partidario de aislar o sobreproteger a los colectivos vulnerables una medida así es factible y evitaría el colapso del sistema o el COVID es más dañino de lo que se cree y se volvería a colapsar la sanidad si se acelera la desescalada. Bueno sobre el número de reproducción todos saben que el número de reproducción es el número de casos secundarios que se producen a partir de un caso primario esto se valora entre otras variables pero una de las fundamentales es la evolución del número de casos y cómo evoluciona cómo se duplica la epidemia y cualquier incremento diario en el número de casos afecta a la evolución del número reproductivo es un número reproductivo que inicialmente era el número reproductivo básico pero que luego posteriormente se convierte en el número reproductivo efectivo instantáneo o asociado al tiempo porque se van implementando medidas de control y ese número va cambiando sabiendo que el número de casos nuevos que se detectan afecta el número de reproducción si estamos haciendo un esfuerzo un sobreesfuerzo por diagnosticar diagnosticaremos más de lo que estábamos diagnosticando si recuerdan la gráfica que hemos puesto hace un momento de promedio en España hemos diagnosticado entre el 11 12% de los casos reales que ha habido si ahora mismo estamos recuperando casos antiguos porque se está haciendo un sobreesfuerzo que luego se aplican a los datos notificados hoy o estamos haciendo un sobreesfuerzo por detectar ese 88 89% de casos que no se detectaba antes que eran muy leves o asintomáticos o oligosintomáticos con muy poquitos síntomas todos estos casos se están empezando a detectar mejor eso implica que el número de casos notificados es probablemente comparativamente o proporcionalmente mayor a lo que detectábamos hace unos días esto afecta a la R esta es una de las razones por las que cuando hablamos de los criterios a la hora de tomar decisiones sobre cómo tienen que evolucionar los territorios entre una fase y otra nunca damos un umbral exacto y siempre hablamos de valorar conjuntamente una serie de criterios una serie de criterios que no es pequeña si no me equivoco la información que se ha dado son de los fundamentales los principales que me parece que eran 18 criterios pero lo cierto es que se valoran muchos más uno de ellos es la R pero se tiene que valorar también en tanto en cuanto al número de pruebas que se hacen en tanto en cuanto el número de sospechos los que se detectan en tanto en cuanto cuántas de esas son positivas y cómo se compara esto con los días previos por lo tanto tanto la R como el resto de los parámetros tenemos que tener mucho cuidado al valorarlo cuando tenemos medidas de control de prevención y sobre todo estas de detección precoz que son fundamentales ahora que van modificando nuestra capacidad de detección de casos por lo tanto hay que valorarla con mucha prudencia hay que tener cuidado las R que se están poniendo ahora mismo a disposición de la población en la página de un Instituto de Salud Carlos III están basadas en los datos de notificación que como sabemos también tienen un retraso respecto a la fecha de inicio de síntomas en muy breve plazo de tiempo tendremos mejores datos de fecha de inicio de síntomas para poder dar datos más precisos y eso probablemente nos modificará la R con las pruebas que se están haciendo hasta ahora la modificación extendente hacia abajo no hacia arriba como se está observando ahora por este sobreesforzo de notificación en cuanto a la toma de decisiones nosotros damos el criterio sanitario los aspectos económicos no los valoramos nosotros en el ministerio pero desde luego los aspectos económicos tienen un peso importante en una epidemia como esta hemos estado durante muchas semanas durante dos de ellas con un permiso retributo recuperable que prácticamente bloqueó la economía y hemos estado muchas semanas con una reducción del nivel de actividad económica importante y eso tiene su impacto también en la sociedad y en la salud el incremento del paro personas que tienen a lo mejor reducciones de salarios personas que tienen problemas incluso para acceder a los hospitales todo esto tiene también un impacto importante en la salud con lo cual la valoración de los criterios sanitarios asociados a la epidemia también tiene que contemplar todos estos otros factores pero dicho eso creo que el impacto del coronavirus ha demostrado ser muy importante no podemos despreciarlo ni podemos considerar que no es uno sino el mayor factor a considerar pero como digo hay muchos otros que pueden compensar parcialmente desde el punto de vista sanitario nosotros damos nuestro criterio sanitario y luego el resto de los factores los valorarán otros así que es cierto que el riesgo de un rebrote está ahí sabemos que la inmunidad de nuestra población no es alta es del 5% por lo tanto el riesgo de un rebrote con un impacto similar al que hemos tenido en muchos puntos de España es posible no es tan probable como lo era hace unos meses porque ahora sabemos más del virus estamos mejor preparados somos más precavidos todos tenemos medidas de prevención que vamos a estirar en el tiempo para que ese riesgo se mantenga muy bajo durante el tiempo suficiente para saber si hemos o no conseguido acabar con el virus pero lo cierto es que el riesgo de rebrote existe y el riesgo de que ese rebrote en algunos puntos de nuestro territorio sea muy importante sigue existiendo y tenemos que garantizar que la probabilidad que pase es la mínima posible sobre las reinfecciones la sexta reitera preguntas porque hoy se publica que se descarta la reinfección en el 99% de las personas que han tenido COVID y si eso es así no recuerdo si es el 99% exactamente pero sí que es verdad que como les decía una pregunta anterior la mayor parte de lo que en algún momento se ha considerado reinfección luego se ha demostrado que no lo era no recuerdo los datos pero estoy seguro de que hay hay suficientes estudios en los que hay todavía o suficientes pacientes en los que puede mantenerse alguna duda podría pasar pero como les he dicho un 1% de la población que puedan no haber generado suficientes defensas como para evitar una reinfección es una cifra que puede ser muy compatible con las de otras patologías que conocemos y un 1% de 4 millones de infectados en el mundo es un número importante es cierto que no se han detectado tantas reinfecciones o supuestas reinfecciones que la mayoría de ellas se han descartado como reinfección con lo cual la probabilidad de la reinfección será probablemente incluso mucho menor de ese 1% pero una posibilidad existe es muy baja pero una posibilidad existe Por último doctor hoy desde luego el asunto que más interés suscita en la opinión pública también entre los periodistas es el pase progresivo de fases de fase 0 a fase 1 de fase 1 a fase 2 en los territorios comunidades o áreas sanitarias que correspondan a la espera de la rueda de prensa de esta tarde que decimos que será en torno a las 6 y media de la tarde con el ministro de sanidad y usted mismo si quiere hacer algún tipo de consideración una jornada como esta en la que queda tanto trabajo por hacer hasta llegar a esas últimas conclusiones Bueno yo creo que ya lo comenté el viernes pasado cuando cuando hicimos la primera información sobre el tránsito de los diferentes territorios de una fase a otra es un trabajo difícil es un trabajo complicado ha sido un esfuerzo enorme de los equipos de las comunidades autónomas y de los equipos del ministerio que participan en todo este proceso no solo por la gran cantidad de información que estamos manejando y gestionando sino porque alguna de esa información hay que recabarla específicamente para esta evaluación o para esta valoración de la situación de cada territorio que nos permite proponer un paso de fase a otra este esfuerzo no es simplemente intelectual es también físico los equipos que están trabajando en el ministerio y en las comunidades autónomas están trabajando muchísimas horas cada día a veces incluso a mí me sorprende la capacidad la motivación y el esfuerzo que están poniendo lo que demuestra una gran vocación en su trabajo todo el equipo del ministerio y de las comunidades autónomas trabajando de 8 de la mañana hasta las 11 12 de la noche prácticamente todos los días de estas últimas semanas y lo que se está consiguiendo es llegar a una buena un buen entendimiento de la situación para poder dar una buena respuesta los estudios y las informaciones y las discusiones siguen todavía en este momento no creo que hasta que hasta esta tarde tengamos la decisión final en todas las comunidades autónomas porque se está haciendo un esfuerzo incluso para aquellas que hayan podido enviar la información un poquito tarde se está haciendo un esfuerzo por considerarlas correctamente y por todas las dudas que pueda haber dar tiempo suficiente para recabar la información que pueda despejarlas esto nos va a llevar a que la decisión va a ser en el último momento porque como les digo entre algunos retrasos en el envío de las solicitudes y algunas de las informaciones que no son fáciles de obtener vamos a estar justitos para llegar a las seis y media seis, siete la hora que sea para darle información sobre qué es lo que sucede Pues a la espera de esa convocatoria nada más doctor Simón gracias por su comparecencia y explicaciones gracias también a los medios por el planteamiento de sus preguntas buenas tardes muchas gracias gracias gracias